Los emprendedores argentinos tienen una nueva oportunidad de lanzar sus iniciativas a nivel internacional gracias a la Cámara Empresarial de Argentina en España, que lanzó la segunda edición del programa Acelerar España. En el marco de esta iniciativa, dos empresas emergentes de Argentina visitarán Madrid durante 40 días y recibirán asesoramiento en planes de internacionalización. Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes de Argentina, señaló que España, como país cercano, brinda esta posibilidad. Creemos que con España hay una afinidad natural, somos países hermanos, con lo cual es una relación que queremos aprovechar y creemos que el emprendedorismo y los emprendedores de ambos países son un puente más que interesante para lograr más cosas en conjunto. Así que muy entusiasmados con esta segunda edición del concurso. El año pasado hubo más de 500 inscriptos, así que con un concurso mejorado, no sabemos, pero tenemos bastante expectativa. En el lanzamiento del programa estuvo presente Juan de Antonio, fundador y director ejecutivo de Cabify, quien señaló que el apoyo de instituciones y organismos estatales fue crucial para el desarrollo de la empresa. En nuestros inicios fue muy importante recibir ayudas de organismos en España como el ENISA, que nos proporcionaron créditos blandos. El apoyo institucional en esas primeras etapas es imprescindible y en ese sentido iniciativas como esta son muy importantes para fomentar el emprendedurismo y facilitar esas primeras etapas que son las que más ayuda requieren. La inscripción para el programa Acelerar España durará hasta finales de abril y los ganadores se darán a conocer el 17 de mayo.